Si nunca ha llegado el tiempo. Empezamos la partida grabada con 7-6. 7-6 van ahora. No hables, si no quiero que hables. Que me aguante que no se lo lleve el viento, coño. No, si no se lo lleve el viento. Ponte habla, nene, Juan. Janico, nene, venga, que estoy grabándote, tío. Juanito, que estoy grabándote, Janico. Ahí está. Cuidado con el aro, que se cae. Ahí. Tú aguanta ahí, nada más, que no se lo lleve el viento. Cuidado, pichote, que no se ve. Va a jugar el paquete del hueso, la bola. Se juega con una cachofa al hueso. Vente, vente para acá. Va a lanzar el pichote. Bien pegado, pichote. Porque su compañero hueso se ha jugado una cabra. La pijorra, nene. No se ve la cámara. Bien jugado, Alejandro. La cámara está grabando aquí todos los carros. Bueno, pichote. Bueno, pichote. No se ve Ahora se ve No, ahora los focos al bolo No, no hay que poder llegar sin miedo A tu canal Si ya te he puesto a París Con la primera bola que te has jugado Bravo, moze, tío Borondo, Alejandro Se ha jugado un albárico Que hueso ¿Cómo está la cosa, nene? Tomatosa Que no has dejado la cámara el más tonto que hay aquí Estáis jugando a 15 metros Eso está permitido ¿Cuántas largos? ¿Cuántos metros hay? Los menos 12 o 13, ¿no? Bueno, ¿cómo llevamos la pomada? 7-6, ganay, quieren ganar Pichote, gana Bolón de hueso Las negras son del hueso, ¿no? Ah, porque se ha ido el bolo Va a tirar Juan Jiménez Bien pegado esa bola Sí, señor Es zurdo igual que su padre Paquito Jiménez Mira, papá, como está mirándola ya en el fondo Paquito, un saludo al canal Jaipetanca ¿Qué te ha pasado? ¿Te has tenido un enganchón? Paquito, ¿qué te ha pasado? ¿Has tenido un enganchón? ¿Sí? Un amarré Vaya, dos bolones que acaba de pegar Pero ha sacado las suyas de retruque Pero ha pegado la bola bien Que ha hecho una contra Y ha sacado su bola Pero dos bolones que ha pegado 12 metros, ¿eh? Esta calle es vuestra, ¿no? Sí Le anima a su hermanito, Álex Vaya, dos bolones a 12 metros Álex, juega una más, hermano Vámonos a ver Va a lanzar otra vez Vale Dios, iba bien también, ¿eh? Iba bien Pon un puntito para Pichote Que nos vamos al 8 o 6 ¿Puede ser así? Hueso, 8 o 6 8 o 6 Bueno, un puntito más para Pichote Se nos van al 8 o 6 Acortan el bolo Lo ponen a 6 metros Arriba hueso Deja un balón ahí, muy bien Va a salir Juan Jiménez tirando Va a salir Juan Jiménez tirando Salta Se come la bola Jugar a jugar a 12 metros A jugar a 6 A jugar a 6 Va a salir a la bola A jugar a 12 metros A jugar a 6 El hermanito Buena bola No sé si gana, pero es un bolón Va a repetir el tiro, Juan Bien, pero es un bolón Bien, pero es un bolón Va a tirar Pichote Suficiente Suficiente No hay nada, pero no es bueno el punto No hay nada, pero no es bueno el punto Los dos hermanitos jugando juntos Juan y Álex Los dos Jiménez De la saga de los Jiménez Suficiente Gana el punto No le acerca tampoco mucho Para que no le hagan un pitiflu Esa si es buena o eso Ahora va a lanzar Juan Jiménez Bueno, un pitiflu Bien, pero bien Sordo base Hace cortos pichotes Le pica fatal la bola Bien, jugado Álex Iguales Iguales A 8 Iguales a 8 Iguales a 8 Este 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 no va a estar alegre Hasta que no encuentre el puñal Bueno, empatan aquí a 8 Juan, esta es la semifinal También, ¿no? La otra semifinal No, la otra la han jugado ya Ha jugado el Alvarito con Eiborra Contra Eiborra Me voy fuera de pista, papá Pero fuerte me voy fuera de pista ¿No? Segunda de Ales No gana, pero ya ese punto ya es respetable Ya es bueno Va a tirar a Juan Esa ya es buena El punto que ha metido La segunda que ha metido Ales Se come la bola Salta Tiene que jugar Tiene que jugar Ales Ales En dirección a la negra A ver si la pone delante Ese iba bien Para que se da a torción la bola Llegando en dirección a la negra Se ha quedado enganchado Se la come otra vez La lo ha visto pegado Bola de carro Esa es la salta Ahora sí, un pietiflú Muy bien Es separar la otra Ahora mismo tienen tres Pero no tienen bolas ninguna La mano Ahora tienen cuatro bolas en la mano Cuatro no, cinco Tres que le quedan A pichote un Tienen tres puntos Pero tienen cinco bolas en la mano Ya tiene una Una de hueso Puede ser una mano fuerte Segunda de hueso Bien jugado Que se embolicha Las dos bolas Las que hacen bolicha Las dos Los bolones De hueso Tienen jugada De cuatro o cinco puntitos Aquí Esa también está Y esto se acabó Creo Han hecho cinco creo Cinco y ocho Trece señores Bueno Ponedse los cuatro Haced el favor Que nos vamos todos Ponedse Que ahora haga la foto Alex Ponedse los cuatro Del viento Mentira Ponedse los cuatro Ponedse los cuatro